Música y nada, os he dejado aquí, abandonados a la madre del dios Madre mía, no, si chiquen cada día en paz, mejor en los directos, eh Buenas noches familia, ¿cómo estáis? Bien, a ver, ¿qué hicimos el último día? El último día vino Bocata en casa, estuvo en casa tres días Sí, sí, aún tengo un poco de resaca, pero bueno, estoy bien, ¿vale? El zumo de arándanos estaba fuertote ¿Qué hicimos con Bocata? Bueno, fuimos al PPP Pero claro, es que esto es la serie, no es el directos En el último día en la serie, creo recordar que estuvimos molestando a los extranjeros Que viven cerca de nuestra casa, bueno, cerca, sí, bueno, no viven lejos Me escondí en su casa, pero me he despertado muerto, así que me pillaron Y bueno, estuvimos molestando, me mataron y tal No sé si voy a volver hoy a verlo, seguramente al acabar el streaming pasaremos por ahí a molestar, ¿vale? Llegará el día que me colaré en su casa, os lo digo en serio Y si no es en su casa, serán en otra casa, pero bueno, la idea es esa Pero hoy tenemos que volver A dirigirnos Eh... ¿dónde teníamos que ir? Ah, sí A la fortaleza de Gragael Porque el último día no podíamos pillar las cositas de ahí, fórmulas y demás Porque nos faltaba nivel, pero es que ahora ya estamos a nivel 60 ¿Vale? Estamos bien Equipaditos, todo full Armadura bastante buena, hecha por Loki Loki, te quiero, gracias, cariño mío Puto amo Y... bueno, comentaros también Equipados de armas, no vamos mal Vamos con un hacha de Muria No es la mejor, porque no está hecha con el armero que me gusta Pero es que Loki no lo tenía Oye, Loki Es que me salvó en la vida, ¿vale? Se va a empezar Eso que tengo es de Loki Y es lo que me ha salvado el culo, ¿vale? Después tenemos esta hacha Que la robamos de alguien Luchando y demás Un par de punzonitas para ir al PvP Esto lo voy a descartar ahora mismo Y voy a hacerme A la música, coño O sea, como toda la música por ahí Vamos a hacernos Tengo por aquí hecho ya el... esto El banco de alquimista Quiero hacernos cuantas de estas, ¿vale? Ya voy con potis como Dios manda Y no me llevo toda esa mierda La base de alquimica la uso para esto Creo que 5 slots estos, venga Uy, no tengo más aloe Uf, hay que farmar aloe, tío Qué pereza, loco Bueno Titor, muy mal gallego Mira que no pone el armero Que quiere City Qué morro tengo, loco Sinceramente no Espíralo, los bugs Las texturas del juego, macho Y esto lo tengo en un colega Por el tema de... Bueno, por temas varios No voy a hablar del tema Porque no quiero... Pero hablábamos del código del Conan, tío Que un Conan 2 Arreglaría muchísimos problemas, ¿vale? Pero muchísimos Un Conan 6, 2 Con un nuevo código Mejorando los errores que tiene ahora mismo el juego Y dándole mejor... Mayor... Vida al game Uy, ¿dónde vas? También podríamos... Ir a ver algunos vecinos, ¿vale? No descarto Pero seguramente nos enganchen siempre en la mazmorra Así que PvP lo veremos en la mazmorra Seguro, 100% que encontramos a alguien Matamos a esto, pillamos el arma y nos vamos a la mazmorra, ¿vale? ¿Dónde vas? 20 de sangrado Irán perdiendo vida No hacemos mucho daño con esto Y no voy a gastar los ponzoñas con este bicho, ¿vale? Te lo digo Aunque debería haberme un arma para no gastar ponzoñas Bueno, da igual Tiene estamina Y bocado de abajo Cuando os bugueéis debajo del rinoceronte siempre os agacháis y salís, ¿vale? Ahora No Ya me ha reiniciado el veneno Bueno, ¿sabes qué? Voy a meterle un par de hachazos Vamos a meterle el venenito Así lo mataremos antes, si no eso se hace eterno Vale Y me da Y me da Y me da transportos Bugeado otra vez Es que es horroroso Ya no tenemos venenos, ¿eh? O sea que ahora ya Otra vez futsangrados Estamos jugando un montón de hits Que no hago la carga ahora Ahí estás, vale Hola, tío El reino de Tyr ¿Qué pasa, guapo? Tengo tu vídeo ya grabado Tengo tu vídeo ya grabado A ver si al fin no lo puedo publicar El reino de Tyr Tiene un servidor de puta madre en Xbox Por cierto, chicos Será que eres de Xbox Comunica con el bot privado Lo importante de un server No es el servicio No, no, déjate Es el admin, tío Un admin Que esté Para lo que tiene que estar Y no para lo que no tiene que estar Hoy en día eso es complicado Siempre ha sido complicado Porque la gente es así Medio tóxica Pero cuando encuentras gente Que por lo menos No es tóxica Ya está Tienes todo hecho No te falta más Joder Tu puta madre Que no le baje el por 20 Y ya está Buguea otra vez Me cago en todo Que se menea La carga Ok Está resitado el veneno Me cago en su puta madre Ya cae Con dragas de hierro Pero el sangrado, tío Es muy bueno Siempre lo ha sido Pero me gusta más el veneno Que el sangrado, eh También te lo digo, eh Mucho más Si pego por la espalda Aún hago más daño Ojo Tamina Larga Vale Ya se muere con el sangradito Ya me la como Ya, voy bugueado Te vas a morir No Ahora sí Genial Y lo llevo pico Hostia Hola, campechano Y a su puta madre Y eso Que has tirado al suelo Un disco de mission Oh, ha hecho Le murió a la buena Hijo puta 59 59 68 Te han pechado Muchísimas gracias, tío Pero te tengo que dar algo a cambio No puedes irte así Eh Te puedes Te puedes farmear Por lo menos el cadáver este Para coger la llave, tío Muchísimas gracias, macho Qué grande, tío Gracias, guapetón Es que es grande Me ha dado una hacha fuerte Me la voy a equipar Buenas, madre No es la flecha Es el indio Muy bien Sí, señor Tal cual Me ha parecido Hola, Kurt Tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kurt? Hacho Yo en mí que dije No quiero regalos Al final Me dan todo tipo de regalos Ya no puedo decir que no O sea En general si me dais Una lemuria Como Dios manda ¿Sabes? Uf, qué maravilla Las dagas de Misha Tío, qué bonitas Las voy a dejar aquí Voy a guardarlas ¿Vale? Para próximas batallas Por si la palmo Esta, ¿no? No jodas Claro La pregunta ¿Te molesta el mapa que puse? Ah, fuiste tú Fuiste tú Mira, nada más en el servidor He puesto El nombre del chaval O sea A ti Diciendo que te amaba, tío Que muchísimas gracias, tío Esto es para ti Eres Dios, tío Medio túmulo Soy gilipollas Bueno, no pasa nada Uy, aquí tenemos a Manolo también Ya corrupción, tío Me he equivocado, tío Como siempre, macho Soy un inútil Para los putos mapas Vale ¿Y esa casa? ¿No sé quién es? Esa casa de adelante Una braga Chicos ¿Un caballo solitario? Fantasma 3 O sea, se le han muerto 2 ya Aula de esclavo endurecido ¿Y este? Arascari A ver si hay que carne Oh, hipotis ¿Tipo? Resistencias Tan farmeo que Bueno Uy, eso es un admin Uy, oye, perdona Estabas con ella Perdona, tío Vale, vale Perdón Le devuelvo las cosas, tío ¿Estas eran suyas o mías? Eran suyas Esto Esto Dividir Yo tenía 5, ¿verdad? 5 para aquí Para allá Me como un par de carnes, tío Por las molestias, ¿vale? Tengo hambre, tío Ya está Toma, te devuelvo todo esto Esto para ti Esto Y tu hacha Ahí no 5 potis son suyas Mira, estaban aquí Vale, disculpad las molestias, tío Perdona A Ilana Siento Tío, tío Me cago en la puta No hayan liado El que no puedo usarlo Bueno Me voy por donde he venido, ¿vale? Perdón Adiós Cago en la puta Uno que me encuentro va a poder Mira, encima Tenía buen loot Tenía buen loot además, ¿eh? Cago en la puta Pero está con el admin Y está haciendo cosas y tal Y supongo que Hace algún problema y tal Estaba la chica hablando con él O el chico Y no A ver No es justo Esto no se hace Uy, también podíamos aprender La armadura de Del volcán, tío A ver Vale, ahora sí Eh, veo gente corriendo por ahí Vale Están meto con alguien Las ponzoñicas Lo veo, lo veo, lo veo No, no se han venido nada También, ¿eh? Uff Ha pirado Se ha pirado Están tumbando a flechas Los putos esqueletos, ¿eh? No tengo que inviarte por aquí Por si acaso, aparte Los putos esqueletos, ¿eh? Los que no tengo son Antivenenos Esto puede ser un problemón, ¿eh? Él seguramente sí que tenga Es que, ¿ves? Yo no veo esos movimientos Hay un poquito de lag Esperando que yo fallo Para atacarme a él La otra vez Puto arquero, nana Me pone nervioso La otra vez Tengo lag, ¿eh? Yo no estoy jugando El arquero me está dando Menino uno por tres, ¿eh? Vamos a darle un rodeo ¿Me entiendes que no tengo daño, o qué? Uy, esa Madura ¿Cómo me da ahí? ¿Cómo me da ahí? ¿Qué pasa? Juega bien el chaval además Voy a pasar mal Por el tema de De los venenos Estoy sin agua además Cuidado, ¿vale? No me la puedo jugar porque estar sin agua Puede ser un Un problemita Uy, muy buena Quiero escapar, ¿eh? Ahora mismo, a ver si me escapo Quizás no me escapo y todo No sé qué bull lleva Tiene mucha resistencia, ¿eh? ¿Sabe qué equipo lleva también? Tengo que intentar usar el mapa como sea Y pirarme Sobre todo por el tema del agua Creo que me ha dado tiempo de pirarme Creo O quizás no Uy, me he comido los hits Tengo que aparecer rápido Y darle al curarme, ¿vale? Si consigo escaparme Creo que ahí no me ha seguido Ahora lo veremos Estamos por vida Perfecto Jugaba muy bien el chaval Jugaba muy bien Y el tema del agua me preocupaba Y el tema de la comida Es que, tío, se me va a ir igual Voy a medias Tenía muy buen daño el chaval Y estaba jugando muy bien Me he tenido que pirar Bueno Pues seguimos Hay que beber agua Vamos a beber agua Vamos a beber agua Donde se comió una estatua Y la bruja reina Y yo le dejé pelear Solo porque me hablaron en casa Y sin build de esclavos Grif, huye City Huye Y me estoy congelando ahora mismo, ¿sabes? ¿A que muero, nano? Vaya que sí que muero Bueno Recuperaré el cuerpo por aquí Vale Voy a morir Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Pero por mí por congelación Me había dado cuenta, tío No me he jugado Voy a meterlo allí Aunque no llegue Al cuerpo Vale Vale, ya lo veo El cuerpo está ahí abajo No sé si llegaré desde ahí Tengo que Hacerlo a la antigua usanza Ahora me quedaré sin petate Porque nada aparece aquí Aquí no se puede construir En el puente no puede construir, ¿no? Ah, su puta madre Había unos sitios que sí Otros que no Vale, voy a morir en el puente Guau Lo dejo ahí Hay puntos del puente Que no muero, creo Hay a partir de un sitio Que no muero Aquí muero ya Congelado, congelado, congelado Muerto Vale, ok Vamos avanzando, ¿vale? Hola, tío ¿Qué tal? Estoy buscando mi cuerpo Dime, dime Me muero, ¿eh? Me muero Hostias Es el puto amo, tío Este pavo Ahora te devuelvo las cosas, tío Acaba de salvar la vida Ese chaval Si no fuera por este tipo de gente Estaría palmando todo el puto rato Ahora a ver si encuentro mi cuerpo Este sí Menos mal Menos mal Quédate con el equipo Y pruebas esas duales A ver qué tal No, 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 no Encima que me echas una mano No, no ¿Dónde vives, tío? Andamelo por privado Para llevarte las cosas Ah, a tu casa, tío Tantaría más Miren 5.000 ¿Qué quieres? Estoy en miedo retrasado Hostia, tío Qué risa, tío Este es el set Para ti Hola Hola Yo no te conozco de nada Tú no me has dado nada a mí, ¿eh? Yo no te conozco de nada Toma, toma Ojo, es remolido Qué cabrón, tío A ver A ver Perdona, tío Es que no veo una mierda Esas las pruebas, tú No, coge las duales Esas las pruebas, tú Que pegan bien Me quedo con lo que me has dado Coge tú, hombre Hombre Ya le he hecho mucho Me has salvado el culo, tío Además, no te puedo pedir ya Muchísimas gracias, tío Oh, mamá Oh, papá Ahora sí, nano Que te quiero Bueno Vamos a verla Si me la presentas Yo encantado Y echamos un duelito después Si quieres Me enseñas las duales Estas como las usas, tío Que no sé cómo Ah, Halo Claro Eres tú, tío Mi salvador Que me ha puesto el mapa Ponte calzoncillos Tipos enfermeros No sé si era por aquí Donde me ha hecho el chaval Pero ya me he perdido Tío No puedo ponerme el casco a la vez Y hablar con gente por el chat Porque no oigo nada En el combate me lo pongo Eh, eh Señor Red Me he perdido Ah, mira, estás aquí Ah, eso es Lur ¿Quién es? Joder Tenemos cara bonita Hay capa Cámara bonita, ¿no? Joder Guapo, ¿no? Mira todo el tío Oh Está guapa la casa, ¿eh? No, ya Ah, la sur Vale Está muy chula, tío ¿Podríamos hacer un concurso de casa? ¿De que tenga la casa más guapa? No sé No sé Hacemos un premio, tío Alguna cosa Joder Pero la presenten, ¿sabes? En plan Mira, se entra por aquí y tal Esto, mira Me pita aquí ¿Qué? ¿Estaría guay la idea o no? Oh Oh Joder Ah, te veo Vale, vale Yo te sigo, tío Ojito, ¿eh? Oye, tío ¿Qué te parece la idea si hacemos un concurso de casas del server? Hay que entrar a la casa más guapa Oh Cago en su puta madre Eh, me tienes que venir a buscar Que se me ha mugueado Y me ha agarrado de milagro en la pared No sé si llego, tío No veo la estamina ahora Ah, vale Creo que me puedo agarrar aquí al lado Llego, llego, llego Creo que sí que llego Llego, llego, llego Aquí tengo los narices de piedra Que a ver si tienes Pones unos cuantos hay ¿Narices de piedra tienes? ¿Para qué los usas? De ventas de oro Ah, coño Qué grande, tío Puta madre Tío, compras por oro A la hora de tu casa Ajá, en el... Vale, sí En el comerciante ese Y los narices de piedra dan oro No sabía que daban oro, tío No tenía ni puta idea No sabía que daban oro los narices de piedra No tenía ni idea Tienes que cultivaros el compost Y luego darles polvo de oro Y esperar a que se conviertan Como colosal Pero beta de oro Todo bueno, tío Qué pasada ¿Y qué hacen? ¿Después cagan oro o qué? Oro y siderita Oro y siderita Mira De nuevo, sabía Esta mecánica era bien nueva ¿Veis? Pide la meta de oro O la meta de plata A ver, espere Que me he visto la plata A ver Esto es la zona de trabajo, ¿no? Sí, es a la habitación del compañero Aquí está el irus Esto es petao Tranquilo que no me he cogido nada No te preocupes, ¿eh? ¿Qué tal aquí? ¿Esto es tu nido de amor? Sí Qué guapo, tío Hostia, ¿y esto es de...? ¿De pase de batalla esto o qué? Es el de medio Ah, es el... Vale No lo tengo, tío Y ahora tengo... Mi... Escondite Escondite Oh Qué bonita la base ¿Qué os parece, tíos? Está guapa, ¿eh? Me gusta un montón La verdad que hay curro aquí Bueno, todos lo sabéis Que cuando hacéis una base así Un poco grandita y tal Eso son horas Muy guapo, tío Mira, caja fuerte Muy bien Sí, señor Muy bien hecha, tío ¿No tienes ningún ring de pelea en casa? No me cabía Lástima, ¿eh? Porque es un... Mola Aquí tienes plantitas Ajá La zona de los brujos Eso debería ser para el cósil de... Renacimiento Ya No tenga un ratito Y cuando aprenda a hacerlo Se ve que no has visto la del locote ¿Cómo estás, guapetón? Locote, cariño ¿Cómo estás, tío? No, no... Tío, aún no he visto tu base Tengo que verla Tenemos que hablar este fin de semana, ¿eh? Tenemos que reunir, ¿eh? Por cierto, muchas gracias por los bits, tío Por los series No sé cómo se llama esto ya Cada vez que hablen de nombre más, veces ¿Qué te parece la base, locote? ¿Te ha gustado o no? Oye, es muy guapa la base, tío, ¿eh? Me mola Sí, sí, me ha encantado Me ha encantado Muy guapa Sí, señor Tienes de todo, además Puedes usar el mapa de arriba para volver Yo te enseñaría mi base, ¿vale? Pero es que mi base Es tan grande Y tan bonita Y tan bien hecha Que... Claro, es para no dejarte mal Mi castillo de mierda Que tengo yo montado ahí Me cago en la puta ¿Esto es tu cuarto? ¿Cómo? Yo lo sigo? No sé dónde me lleva ahora No sé dónde me lleva ahora Aquí ya puedes ir ¿Qué pasa? Ay, vale Muchas gracias, tío Oye, un abrazo muy fuerte Gracias por cuidarme Y por darme tantas cositas, tío Te agradezco un montón Oye, un abrazo muy fuerte, tío De verdad, gracias Oye, ¿qué me recomiendas hacer ahora mismo? ¿Ahora? Je ¿Por dónde empiezo? Tío, es que me da un... Es que la hechicería no la domino nada No me entero de la mitad de la hechicería O... Para no decirte casi nada Y lo llevo muy mal Entonces Lo primero que tengo que hacer ¿Qué es? Es aprender lo del cicero Es aprender lo del cicero En una cueva Que hay por el sur ¿Sabes las coordenadas? Sí, creo que sí Hola, Faisán ¿Qué pasa, tío? Buenas noches Locote Es chula Es locote Y más o menos esto ¿Dónde está ubicado? En B6 B5 E5 Una cueva por aquí Al costado de ese nombre Vale Vale, pues me voy a ir allí Si investigo algo, tío Muchísimas gracias Vale, ahí solo es Ahí solo es aprender Y te dará en el libro Y el báculo, creo Vale Ok Voy para allá Merci, tío Vale, voy a hacer Igualmente, chicos Un abrazo muy fuerte Bueno, vamos a probar esto Bueno, vamos a probar esto ¿Por qué no? Enfrente de la cova de araña Que te hagas con el medio Quería hacer un duelo con él Para probar las Las hojas de molino, tío Hace Vale En toda la puta corrupción Y toda la puta peste Oye, ha pasado el tiempo de De la armadura, eh Mirad, se acabó muerto Se cago en todo A ver, vamos a ver ¿Dónde coño estoy? Vale Vamos a ir Primero salimos de aquí Vale Que esta ciudad es una puta mierda Bueno, a ver Ya me entendéis Podríamos ir con Loki Buscar también corazones de héroe Como el otro día Y morir estrepitosamente Son skills de hacha Pero con doble espada Ojo Vale Hay que testearlas Son parecidas Pero escalan con agilidad O con que escalar esto Arma de agilidad Loco Vale, está guay Está guay Está bien Pero es de agilidad, eh Interesante hacer una build Para estas armas, eh Se puede hacer, eh Se puede hacer, eh Interesante Salimos de aquí Me han dicho a la derecha No me acuerdo del nombre del chaval Que vimos antes Que nos esperábamos contra él Tuvimos que huir Jugaba muy bien Quiere saber que arma llevaba, tío O sea, arma envenenada O que estaba usando, tío Y antíotos de sed Ya Y tengo el altar Y no los tengo hechos Eso sí que es prioritario para mí Piro Vale, ok Por aquí hay una cueva, ¿no? Vamos y manda Vale, chico Vamos y manda Sí, también las conozco Sí, que he hecho vídeos de estas Mierda ¿Esa casa? Te da una visita, ¿vale? De cortesía Si no saludan ni nada Ya sabéis que ataco Si saludan y tal No ataco ¿Hay un tío ahí parado? O es un esclavo Es un esclavo Pero Quiero Pero Esto Esto Vallado Creo que nos podemos colar arriba Son legendarias, ¿no? Bueno, no se pueden crear Ah, sí se crean en el armero, tío Esto es aún mejor, tío ¿Me puedo agarrar? Permitidme hacer esto, ¿vale? Ya sabéis que me gusta Hacer estas mierdas Vale Ahí me toco con el pie, ¿vale? Ok No mirad cómo se llaman servidores Están conectados Vale Ahí me toco con la cabeza Estoy mirando dos rangos O quizás me muero También puede ser Pequeñitas las gasto ya Último intento, ¿vale? Y nos vamos de aquí Pesad un segundito, por favor Un momento El límite y el límite Y ya es casi Suscriptor de YouTube Muchas gracias por la suscripción de YouTube Estamos de Twitch No sé qué hacer en YouTube ahora mismo Acá de ver los vídeos de YouTube Los mirarás después ¿Cómo se llaman? Andalusía Andalusía ¿Están conectados a Andalusía? No Están conectados a Andalusía O con su jugador solo, quizás Inaceptable Cazamatadora Pechango Gifre No están conectados Vámonos entonces Prosigamos A ver Aquí hay una cueva Vale Vamos a verla Madre mía Venga va Si me he caído de Media vida Madre mía Loco Yo de verdad Hoy hay un pelín De lag en el server Para lucharos en la mierda Vale Y la cueva ¿Y la cueva qué? Pues sí, juegas, tío Hoy hay un poquitín De lag No sé si No sé por qué es, tío La verdad soy yo Tengo el PC Hoy se me ha colocado el PC también Me ha jodido entero He perdido un vídeo entero Que estaba editando Se me ha borrado Porque no sé Ah, mira Cueva Tengo el disco duro petado ¿No será esta cueva de aquí? Esta mina, tío Esa es Perfecto Gracias, chicos Qué asco, tío Onda, nada De la loma azul Sí, es esta, tío Hice una corrupción ¿Qué pasa con la puta corrupción? Muy bien, sí, tío No sé cómo son No pegan fuerte, ¿no? Por lo que veo Pero tienen buena vida, ¿eh? Por ser ¿Son tortugas no muertas? Madre mía Quería darles todo a la vez Y no No es viable Creo que si me lío A matarlas Lentamente Con la lancita No voy a hacer una mierda Ahora sí Puta corrupción Voy a salir de aquí Nada, ¿no? Que pareceré Asa de ellos, ¿no? Sí, sí Lo que quería hacer En el fondo que hay Brujería por aquí Vale, he prendido Poderente de hielo Para poder revelar corrupción Vale, ¿ya puedo ser hechizo Entonces o qué? ¿Y esto? Ya puedo hacer esto Entonces Toda esa mierda Que me voy de aquí ya, ¿eh? Que voy a salir de aquí La piedra Me cago en la puta Vale Gracias, chicos Estos geniales, tío Pues que digo Desconocía La existencia De esta mierda ¿Qué había aquí antes? También estaba esta cueva, ¿no? Pero ¿qué había aquí? ¿Qué estaban aquí? ¿Qué? ¿Os acordáis que había antes aquí En esta cueva? Porque yo ¿Qué onda tienes que hacer la mesa Con el martillo de construcción? Vale Podríamos ir a casa Y empezar a hacer la mesa Todo el rollo Teleport más cercano Casa de Loki ¿Lo tiene fuera de casa? ¿La última vez lo puso fuera de casa O lo tiene dentro? Creo que no puedo entrar En casa de Loki ya ¿Tú me dieron? Vale En casa de la bailarina Voy a meterme a hacer sin nombre Hostia, Feli ¿Ibas a la sala jugando? Que es bienvenido, tío Disfruta del juego Yo es que llevo muchos años Pero me pasé un tiempo desconectado Y ahora con las brujerías Y demás Pues estoy perdido La verdad que no No me entero demasiado Y buscar para crear hechizos Y materiales para ir aprendiendo Los hechizos ¿Sabes cuántos Cuántos hechizos tiramos a la basura? De páginas de esas Un montón, tío Porque pensaba que eran inútiles Bueno, pensaba que se había quedado para hechizos Pero no, no, no Sabía su... Las tortugas no han muerto La vía antes Y era más corta la cueva Gracias, estoy tón, tío Yo no tengo ni puta idea De cómo usar la hechicería Pues, Faisán Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Yo también estoy como tú Estoy también muy perdido Sé lo de las páginas y demás Pero no sé... Mira, no, estaba haciendo así Hasta el esqueleto A ver, si está ahí Ah, no hay mapa Es verdad, no hay mapa aquí Creo que es el único sitio Que no hay mapa En la ciudad sin nombre Creo Fais, me equivoco Que tenéis mapa En todos los riesgos menos En la ciudad sin nombre Bueno, esto cae la pata Exacto Cago en la madre que me parió Y creo que no hay mapa Porque aquí no deja construir Es por ese motivo, ¿no? ¿Juás? Exacto Si me muero voy a reportar Al equipo admin Lo sabes, ¿no, Juás? Exacto Ya los reportaré Perfecto Empezaré por el señor Barbas Hostia, Juás, tío Hay un montón de gente Jugando en el server, ¿eh, tío? Y la verdad que Súper buen rollo Eso es lo importante Que dure mucho tiempo, tío Porque Se agradece un montón Si no, no Es que, a ver Yo solo pido una cosa Que me maten Que me snipeen Que me hagan lo que quieran De la puta gana Pero Pero, por favor Gente tóxica no Y la verdad que No hay No hay No hay Ah, por cierto Antes de ayer No, hace dos días Estaba haciendo un directo Inventó un chaval Que se llamaba Cristian No viene el caso, ¿eh? Me llamó de todo Titón, ¿te acuerdas, Titón? ¿Te tuviste que manear? Me dijo Huevón, hijo de puta Bueno, no rea No sé Me dijo de todo, macho Fue la hostia, tío Fue la hostia Hacía tiempo que no me pasaba eso Y encima en un directorio De Lost Ark Ya ves tú Que somos cuatro gatos De Lost Ark Amazing Eh, amazing, tío Me meten la risa, ¿sabes? En un momento, ¿eh, Tritón? ¿Cómo me dejó en un momento, eh? Me dejó caldo Me puso fino Hostia, gonorrea Hijo de puta De todo Vale, estamos en la casa ¿Estás comiendo algo? Es propio Uy, ¿lo matamos o qué? Uy, no creo que podamos, ¿eh? No tengo antivenenos A ver Vamos a un try Ah, no me ha dado veneno Vale No me ha dado veneno, tío De puta madre Por si acaso Por si acaso Por si acaso Vale Eso da veneno, creo Puta estamina ¿Cómo estoy sufriendo de estamina, tío? Increíble No pasa nada Puta energía Venga, va Necesito los festines de sed también, tío Se nota muchísimo Y en el dox Juego siempre con festines de sed Y mi energía, pues claro No se acaba nunca En comparación con esta mierda No pasa nada Vale Vale, veneno por diez Y sin veneno ya Vámonos a por los sagrados Oye Oye Tardaremos en matarlo Te lo digo Aunque Podría usar Los venenos que he conseguido antes Es que los venenos me encantan, tío Pero bueno, da igual Lo guardaremos Energía Cárgate Y ocho Desangrado Tengo la garganta seca Tengo comida Soy gachas, tío Me ha dado el compañero, tío Que puto amo, tío El Kurt 13, tío Entre eso El mapa Madre mía Hay gente buena Jugando a ese servidor Hay gente PvP Buena, buena Está Tila Con eso te lo digo todo Queda un hit Dime que llevo pico o algo Ah, que no llevo pico Estoy así medio inútil Y no llevo ni un mísero pico Joder city, tío Es que eres un puto desastre, tío Atila es un puto crack Jugando Antes no era tan bueno Pero es que el cabrón Le ha dado Le ha dado Le ha dado Y ahora es un Está a nivel de No te diré lekin Para, pero Que le puede tocar el morro A lekin, eh Lo puede, lo puede molestar Bastante, eh Tanto que sí Incluso a matarlo A la puta, tío A mí el otro día Me hizo un 10-1 O un, sí Un 10-1 me hizo 10-1 significa Que me mató 10 veces Y yo una Y, eh Y gracias Que lo maté Bueno, creo que Yo quiero Quiero la puta llave Esqueleto, ¿vale? Eh Y madera tampoco Llevaré, ¿no? Pero un pico Pico palitos Me encantan palitos Ustedes conmigo Podría encontrar palitos Es que no tengo nada Para buscar palitos Que, que uso Para los palitos Piedras y madera Ya, ya Pero es que Tampoco encuentro Me va a desaparecer El puto escorpión Verás Entonces llamaré al admin Para que me dé Una ya Escorpión Porque he matado Estoy de broma Estoy de broma Este es el vecino De puta madre También que tiene Aquí un casoplón Montado Que flipas Ah, pues nada Nada por culo Vaya vez que le tome Al final Nos hemos currado La paliza contra el escorpión Siempre 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 Un piquito Aunque sea de piedra Soy o sea Así de simpático Creo que estoy jugando En el de docks No me preocupo De pelear A la mierda Estoy para casa Me he cansado Tampoco culo Esa es de Kizune Lo tienes aquí En el chat Es guapísima Tío La casa esta Además no me haces un tour Eh, juas Por cierto Voy a hacer un Bueno, si me ayudas Aún mejor Tío Quiero hacer un Pequeño ventillo En el servidor En plan directo O sea Me conecto Y toda la gente Que me quiere enseñar Su casa Me la enseña Vemos como es su casa Y la que sea más guapa Pues le hacemos un regalito No sea Un DLC O alguna cosita así ¿Vale? Algún regalo De ese tipo Yo estaría muy guay Hacerlo El equipo admin No participa en esto Pero también puede participar Pero no puede ganar ¿Vale? Eso sí Eso sí Si me han dicho Ciertas voces Te construyes Como un dios azteca Y tengo ganas De ver tu casa Tengo muchas ganas De ver tu casa Fija Ahora no estoy en el PC Estoy en la cama En el móvil ¿Qué haces en la cama Guarrete? ¿Eh? Ahora me voy a subir Encima de tu casa Y voy a poner mi desnudo Encima de tu casa Solo coge el mapa Del lado De los gigantes helados ¿Están todos en la camita o qué? Yo mira Son unas 11.55 Va Llevo una semanita Siempre llevo semanitas De que flipo Mira Palitos ¿Ves? Palito Ahora Ahora sale palito Por el Puto culo Palito de mierda Vamos a hacer la hechicería ¿Vale? Que habíamos dicho Hostia tío La cobra king está Podríamos hacer un día Una mazmorra conjunta Todo el servidor Hacer una mazmorra también En plan avalancha Uy Acaban todos muertos tío Ahí la gente se calentaría Eso sí que no es viable Adelante del frío Qué grande Me ha dado un escudo Para ir al del frío Tío Es que Lo voy a guardar ¿Eh? Vale Tomo de culac ¿Eso qué es? Vale Entiendo que Páculo arcano Esto va aquí Y esto va aquí Vamos a meterle Antídoto de sed No os necesito Veneno del sagador Me viene de puta madre No es la ponzoña Pero también es muy bueno Este veneno Vale Ok Me meto el hechizo ahí ¿Esto va aquí? ¿O dónde va esto? El libro en la mesa Vale Ah, en la mesa Espérate Esto no es Entonces Espérate Joder Vamos a coger Esto Esto Báculo Ah, este báculo no Bueno, da igual También lo llevo Porque lo voy a poner arriba Por decoración Página de hechizo fallido Otro tomo ¿Qué más mierda tenemos De este tipo? Tengo poca cosa Porque le he tirado todo A la basura Pero bueno Algo hay por aquí ¿Qué hay? La martí de construir es este Vale Antes que nada Dos F Hechicería La mesa Piedra Cristal Y hierro Muy bien Chico Venga Piedra Tiene que pegar un puto pico ¿No? Vale Cristal Hierro pedía ¿No? Tiene que pegar un puto pico La piedra Creo que lo tenemos todo Aún no lo hemos triunfado y todo ¿No? ¡Hala! Madera Por aquí hay madera ¿No? Toma Madera Toma gatito Tú Guárdame Un corte de cerdo Bueno tío A la mierda No guardes nada Aquí En el cuarto ¿Vale? Vamos a meter Hechicería ¿Dónde? Pues mira Esa esquina de ahí Por ejemplo Aquí Muy bien Ahora aquí dentro ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Coño Coño A ver El libro A la mesa Es un banco de alquimista Tío Pero vamos a ver Ay ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? Tío ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? Se me va la puta pinza Hechicería Hechicería Dios santo Dios santo Loco No tengo perdón de Dios Dios Titipala Me reengancharon Estoy esperando En vivo Ah mira Es la Cassandra Me reengancharon Qué grande la chica Me he escribido por el Youtube Es verdad Estuvimos hablando y todo Vamos a ver Siti Entrate Entrate Hechicería Esta mierda Me pide más piedra Y más cristal Así que Busca cristal Que sé que tienes en casa No lo tienes Vale No hay cristal en casa Aquí que hay Nada Más cristal Claro El vidrio no lo puedo pasar A cristal Tendría que irme A la mina de cristal Ahora Todo lo que se menea Dice Son horas de la noche Son horas de la noche Que estoy petao Que no me acuerdo La mitad de las cosas del Coran Y que Tío te aseguro Que farmear no es lo mío Farmear no es lo mío Yo Farmear Nunca lo he llevado bien Y mira que llevo horas Pero hay muchas cosas Pero hay muchas cosas que las aprendo Y me olvido de ellas Te aseguro que me olvido Y de esta mierda Aún más Si, si, no Estoy de acuerdo con vosotros Tío Aquí ¿Qué queréis saber aquí? ¿Entreteneros o tutoriales? Y de YouTube Hay un montón de tutoriales Y de mierdas Y aquí Disfrutad Ah Un cristal Tengo todo Seguido por todos lados Vidrio Con el nema cristal ¿Puedo pasar el cristal al vidrio? ¿Y biceps versa? Hola Balfour En medio de Dios Concuerdo con El Tecopelotas de Cristo Sí, te aconsejo que alguien Está por llegar a los 15k de horas Todo, todo Conan sirve para algo Nada se tira Nada Ya lo sé Cristo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No me sigáis hijos de puta Me mandad de depresión Vamos a ver tío Lo repito Soy una persona que absorbe Rápido la información Pero se me olvida también rápido Y después Que lo mío Es farmear Y yo Tenemos un problema Puse una encuesta en YouTube Y pregunté a la gente ¿Qué es lo que más odio Del Conan Exiles O de jugar? ¿Qué es lo que más odio? Y puse Jugar con lag Que me Que me Cax No sé qué puse más Y una de ellas Era farmear Y solamente un 20% De no sé cuántos votos 300 votos o más Solo un 20% Adivinó Que lo menos Lo que menos me gustaba Era farmear A mí me gusta La libertad Que te ofrece el Conan Es lo que me enganchó A mí el Conan ¿Vale? Todo lo demás está muy guay Pero estoy más verde Más verde Y más pez ¿Qué tío? ¿Qué bob esponja Fuera del agua? Estoy Horroroso ¿Vale? ¿Vamos a por cristal o qué? A ver Venga Hay que ir a farmear A cristal Farmear Era obvia respuesta Yo acerté Ya, ya Y si no queréis Pergunta a cubano Cubano por ejemplo Cubano Cubano era el puto amo Farmeando Era una puta enciclopedia Con patas del Conan Sabía Y sabe 20 envases más que yo Pero a mí se me daba bien Unas cosas Y a cubano Otras Entonces Nos llevábamos de puta madre Y compaginábamos genial Y seguimos compaginando Hostia Stark Muchísimas gracias Stark Un beso enorme Esto va por ti Un beso enorme ¿Quién? ¿Quién? Gracias.